Estamos a dos meses de que los costarricenses elijan cuál va a ser el próximo presidente de la república. Además ya ha pasado dos meses del inicio de la campaña electoral. En el ecuador del periodo sigue reinando la incertidumbre de lo que pasará en febrero, aunque sí está combinado las acciones de una posible segunda ronda. Esta elección se decide en el mes de enero. Tradicionalmente ya en diciembre, cerraba el 15 de diciembre, y los costarricenses más o menos sabíamos cuál sería el resultado final para la votación de febrero. En esta ocasión no. Y efectivamente, bueno, todo el hecho político, las encuestas, la dinámica de los debates, etc., hacen prever por un lado que no hay nada definido, que todo cambia con mucha velocidad y que probablemente vayamos a una segunda ronda. Aunque las encuestas han tirado un cambio al colocar a José María Villalta en la cabeza y detrás Otto Guevara y el bajonazo de Johnny Araya. Nos da una gran sorpresa, y es que efectivamente, digamos, los permanentes errores del Partido Liberación Nacional y el bajo prestigio de la actual administración liberacionista le están pasando la factura a don Johnny. Eso significa que entonces don Johnny está igualado a otros dos candidatos. La publicidad parece estar dirigida en ataques, y de hecho el primero en tirar fue Otto Guevara, y Araya ya ha dado mensajes en las reuniones que ha sostenido con diferentes grupos. Nos estamos trabajando duro, vamos a seguir con la misma estrategia, hablándole a la gente con la verdad, con transparencia, asistiendo a debates, dando la cara, yendo a todos los lugares donde nos inviten, recorriendo este país. Estamos haciendo una campaña austera, hemos invertido apenas 40 millones de colones, mientras otros partidos han gastado más de mil millones. Hay segunda ronda, y que la segunda ronda es entre Frente Amplio y Movimiento Libertario, que él no ve a Liberación Nacional entrando a una segunda ronda, ve una polarización entre dos visiones ideológicas y programáticas contrapuestas entre sí, y también ninguno de los dos partidos ha gobernado Costa Rica. Nos va a ocupar más, posiblemente eso nos haga salir de una zona de confort y tener que trabajar con mucho más fuerza. Realmente nosotros aceptamos con humildad esos resultados que contrastan con otros que recientemente se acaban de publicar que dicen otra cosa. El Tribunal Supremo de Elecciones se sigue preparando con la logística a utilizar el 2 de febrero. Las papeletas siguen su confección y las dudas entre los electores siguen para saber por quién votar.